Señor, venga pa' acá adelante, venga Natacha, querida. A ver, ¿qué te gustaría hacer en este momento? Mira, son como la una y media de la mañana, a mí como que me empieza a mover un poco el cuerpo. ¡Un perreo, pojose! ¡Te gustaría perrear! ¡Pero hasta abajo! Que no se diga más entonces, ¿sabes qué? Hay una canción que a mí me gusta mucho que dice que... A ver... Oye, pero espérate, yo creo que ustedes todos los... No lo conocen, pero no es Polima Huesco. ¡Ah, ya canché! Es de Punta Arenas. ¡Ya! Tiene 24 años y tiene éxito tras éxito. No, digamos más, señoras y señores. ¡Dejamos en este escenario a... ¡Pailita! ¡Bravo, mi gente! Bueno, esta canción la escribí hace poco para todas las personas de la Teletón. Todos los luchadores y que... Oye, escucha. El corazón está vibrando. Porque estamos unidos. Estar aquí me hace sentir favorecido. Gracias a la vida por haberlo permitido. Y por cantar esta canción también me siento bendecido. Hay muchos momentos que nos damos por vencidos. Y a las cosas no le encontramos sentido. Es normal estar cansado y también a dolorido. Siga tirando adelante a pesar de lo sufrido. De lo malo no me olvido, lo llevo en el corazón. Mantener presente siempre la ilusión. Para lograr las cosas hay que tener dedicación. Y eso lo podemos ver en la Teletón. Ustedes son inquebrantables. Siempre feliz donde vayan. Orgullosos estamos todos por luchar cada batalla. Pa' levantar sí que es tener a calla. Pero Dios está con nosotros y en la mala nunca falla. Sus pasos son lentos pero está que no te vida. Porque cada intento la esperanza sigue viva. Con la fuerza y el coraje siempre nos enseñan a ver. La vida es más grande si aprendemos a creer. A veces no sabemos lo que una familia enfrenta. Miles de problemas y más y más cerros la cuenta. El camino es difícil pero cada paso cuenta. Y no se disfruta el sol si no se pasa por tormenta. Se los digo de Cora. Ellos tienen el don pa' brillar. Con su valentía no enseñan a amar. Aguantan los problemas y no los dejan de intentar. Porque traen con su esencia siempre el verbo de luchar. Pa' los que están presentes y también los que no están. Los que nos cuidan del cielo y nos esperan en un lugar. Todos tenemos una estrella que nos cuida en lo alto. Y hace que ninguna vaya frene nuestro salto. Si estás pasando pena te mando miles de fuerza. Dios valora todo lo que tú te esfuerzas. Sigues poniendo empeño pa' que logres tú tus sueños. Un mensaje pa' los jóvenes y también pa' los pequeños. Insistir, persistir y aguantar. Y nunca desistir a pesar de lo que tenga que pasar. Ustedes son un ejemplo de verdad. Entregan felicidad dentro de un mundo que está lleno de maldad. Gracias a las personas por darme este momento. Es cantarla todo chile y expresar mis sentimientos. Le agradezco a cada uno su atención. Sigamos trabajando para tener una mayor inclusión. En la vida tenemos más de dos motivos para luchar. En ninguno de esos motivos está la opción de que dejemos de hacerlo. Vamos a Teletón. Los quiero mucho. De corazón. Les tengo un invitado especial esta noche. Primera vez que vamos a cantar esta canción juntos. Así que... Quiero una fuerte huella para allá. Tinkines. Dime Chile. ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo que ser propia con esa cinturita. El pelo se amarra cuando se excita. Ya me bailo el pelo y ya no es mi linda. Me toca hasta en Nueva York la veo rosita. Tengo que ser propia con esa cinturita. El pelo se toma cuando se excita. De Bogotá vino esa parcerita. El pelo castaño y los labios rocitos. Tengo que poner las condiciones y yo solo le demuestro. Solo me basta con un mensaje de texto. Si me llaman para darle le digo por supuesto. Sube fotos conmigo para que sepan de lo nuestro. Ella me tiene en vueltas, me he enamorado. Batitas a tu madre que te ha creado. Porque cada vez que la veo yo digo wow. ¿De dónde salió esa diablita que me tiene estemoniado? Que yo panoramí. De una vuelta por Miami. Como ella ningún y ninguno como este daddy. La dura desde la secundaria. Ella sabe que su cuerpo pa' mí siempre es necesario. El campeón se flaude con esa cinturita. El pelo se toma cuando se excita. La Nueva York pero ella es mi nita. Pelo castaño y los labios rositas. El campeón se flaude con esa cinturita. El pelo se toma. La Nueva York pero ella es mi nita. Pelo castaño y los labios rositas. Y dime más, ¿cómo haces con ese booty? Dime que ella te hizo un churri. Y las fotos se quedaron las más. En mi casa porque el huri. Bebecita yo, huri. Por eso es que te la tengo ganas. Dime a ver si queda municiones. Porque todavía me faltan canciones pa' ponerte. Pa' ponértelo. Pa' ponerte. Oye, el campeón se flaude con esa cinturita. El pelo se toma cuando se excita. De Bogotá vino esa parcerita. Pelo castaño y los labios rositas. El campeón se flaude con esa cinturita. Cuando se excita. De Nueva York pero ella es mi nita. Pelo castaño y los labios rositas. Chile una huya. Una huya pa'l brother Paynita. Esa es la nueva canción que tenemos. Muchas peticiones, Chile, este lector. ¿Cómo dice? Come on. Baby, dime tú. Baby, dime tú. Y yo quiero guardar en tu. Baby, dime tú. Si apagamos la luz. Que se sienta fuerte. ¿Cómo dice? Baby, dime tú. Si apagamos la luz. Y te meto en el culo. Come on. Baby, dime tú. Si apagamos la luz. Ay. Baby, dime tú. Si apagamos la luz. Y te pago en el culo. Come on. Y dime tú. Si apagamos la luz. Y te meto en el culo. Pide el Caillou. Me gusta tu cuerpo. Si que no falle la luz. Quiero verte de nuevo. Baby, tú eres mi mood. Si que dale tu lulú. Te llevo a los hoteles. Para que conmigo te despele. Por el quinazo de tu vino que no se le. Te doy tu noche buena. Porque ya te acostumbraste. Me gusta y por qué no andamos. Paga el celular. Si tienes casa sola. Y yo le caigo con mi car. Voy a darte todas las poses. Mami, ¿cómo dices? Y lo hago prestar, Marta. Eres una criminalita. Venga, 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 venga. Y yo le caigo con mi car. Y yo le caigo con mi car. Ya no vengas a bichar. Muchas gracias, mi gente de todo corazón. Estoy enamorando la teletón. Oye, un fuerte aplauso para los bailarines y las bailarinas también. ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué grande bailita! ¡Cuánto cariño! ¡Se pasó, ah! ¡Se pasó! ¡Ay! ¡Qué buen abrazo ese! ¡La selfie! ¡Póngase aquí en el medio, mire! ¡Y reciba, por favor! ¡Chiquillos, chiquillos! ¡El corazón de teletón! ¡Ahí está! ¡Un gran, gran aplauso para bailita! Muchas gracias, mi gente. Sigan apoyándolas en el teletón. Darina Gonzarena. Así que gracias por darnos la oportunidad. Estar acá estando aquí con ustedes otra vez. Me agradezco. Gracias por tu enorme corazón. Gracias por tu compromiso con los niños de la teletón. Y recibe este aplauso desde arriba de la galería. Hasta acá abajo, Raquita Valiana. ¡Eso! La peca de duda es que ayudaste tanto en esta oportunidad a conseguir que muchas personas...